Mi arma mejora en cada eliminación Pero antes de empezar, si alguna vez en tu vida te has quedado dormido en clase Tienes que darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal Y en este canal no se mienta así que espero que seas sincero con tu me gusta Hijo de puta A continuación jugaremos Fortnite Pero cuando empecemos todas las armas serán grises Y a medida que vayamos eliminando enemigos, dichas armas mejorarán su color Pasando de gris, verde, azul y morado Hasta llegar finalmente al último color La categoría más deseada de todas La legendaria del Fornite Vámonos Arma, 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 tenemos arma Ven a por mí, ven a por mí, venga a tu casa Este tío va a su casa, mejoramos los copetas verdes Hola Máquina, no te enteras Eliminado, vale, perfecto Este tío no tenía ni arma Vale, va blanco Vale Este es mío, eliminado Y este también, fuera, vámonos Pumpepica Eso sí, espérate un momento que no tengo material, tío ¿Quién es esta casa? Uy, qué tiro Está aquí metido, hay que hacer el replace Eso es mío Y fuera, vámonos Lo matamos para mejorar el arma No me lo puedo creer Escopeta legendaria Aquí la gran pregunta del millón ¿Y su dúo? Pues yo voy a pillar un poquito de materiales Que es lo más importante de las partidas normales Porque si no, luego nos quedamos chicos Cuando juego a Fornite me pasa una cosa muy normal Que supongo que nos pasará a todo el mundo Y es que cuando empiezo a jugar las de las partidas La juego fatal Parece que no tengo manos A nivel mecánico soy horroroso Tampoco es que ahora sea benjifis Ni un profesional Pero me noto mucho más agilidoso A la hora de construir y editar Vamos a pillar este cambio de vida Que nos pondrá con 200 200, vámonos Ahí estamos, niño Que me noto con más nivel mecánico A la hora de hacer cualquier PvP Una pistola Bueno ¡Ay! ¡Ay! Que cae un tío conmigo ¿Qué es esto? No es streamer snipe Te lo digo yo Cuidado Vale No tengo material Tengo que tener mano Otro muerto ¡Caos en dominio de Doom! Pistola azul Verás tú que al final acabaré con una legendaria ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué ha... Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? No tengo más material No tengo más material Bueno, de verdad, eh Tengo una pistola legendaria No te lo puedo creer Que no me maten ahora, por Dios Nos quedamos aquí escondidos por si acaso Ahí, aquí está adentro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te pincho las ruedas, eh Te la pincho Te la pincho Bájate ya, amigo Vale Coche, 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 que explote ya Perfecto Ahí está el tío ¡Madre! No me lo puedo... Esto... Esto es una bala ¡Ay! Es este inicio de partida, por Dios Me piro Mira esa escapeta Máquina, 25 33 Yeah ¡Muerto! ¡Ah, bueno, me ha habido huerto! Me hace ilusión tener un subfusil legendario ¿Hola? ¡Wow! Eliminado Pobrecito No se enteraba ni del panorama Uy, 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 uy Cuidado con ese tío No le disparo porque no tengo fusil Disparo en tres Disparo en dos Disparo en uno Vale Va blanco Cuidado ¿Se pone a bailar? No Pues hay que monear, ya está Hay que monear Tenemos un subfusil ¡Moneamos! ¡Fuera! Bien, tío Vale Enemigo, no me robes Que es mío Esto es mío No me lo pueden robar, de verdad ¡Sinvergüenza! Nuestras armas están mejorando Recordemos que este modo es solo contra dúo Que no me escuchen, que no me escuchen Están aquí atrás Son dos Robamos Robada 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 Se viene robada ¡Robada! Se viene otra robada Por favor Madre mía ¡Vamos! Es car legendaria Se vino la mayor robada de la historia Y aquí tenemos de todo Un subfusil épico ¡Uh! Me lo quedo ya Vamos, me lo robo Me quedo yo con todos los materiales Y la verdad es que los pobres no tenían mucho Me han pillado, me han pillado, vale Me han pillado Calma Van a pillar el camión Yo lo sé, no sé por qué no lo pillan A lo mejor el camión está bugueado Bueno, 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 bueno Qué pesadilla con la granada la gente No, 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 no Muérete, muérete Estás loco, de verdad, amigo Vale, muerto El otro está abajo Cuidado, va Matémoslo normal Va, eliminado ya, gracias Madre mía Subfusil legendario Me quedo ya con el camión de vida, por favor Gracias ¡Ostras! El objetivo es encontrar una escopeta como esta En un futuro podrá convertirse en una pampepica legendaria Y también un fusil como este para convertirlo en una escar Con esto es suficiente Ya solo quiero curas Y ya podemos ir a por la gente ¿Dónde están? Tienen una... Tienen una alma gris como yo Cuidado Pero tiene escudo, ¿eh? ¡Cerdo! ¡Ah! Vamos a tomarnos el botiquín, por favor Con calma Que aún lo pasaremos mal ¡Ay! 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 Que estamos en dúo Se me olvidaba ¿Vale? Blanco Voy a rematar a tu colega, ¿eh? Lo remato ¡A tu casa! Mejoramos la escopeta A verde Aquí tenemos dos cofres Perfecto ¡Oh! Una poción Gracias, tío ¡Oh! Mini escudos De verdad ¡No la paine, te quiero! ¡Falta ya, veintidós de la partida! ¿Qué es esto, tío? Vamos a hacer un poco de parkour Subimos al cielo Está aquí arriba No puede ser tan pesado, tío No puede ser tan pesado No, está blanco Sáltame, sáltame Ahí está, se cae Lo matamos Eliminado Escopeta azul Muy bien En este modo de juego A la hora de mejorar un arma Tampoco es que haya un criterio Te puede mejorar el fusil Como la escopeta En este caso Las dos bajas que llevo Pues me ha mejorado En las dos la escopeta Y de esta forma Pues tenemos una escopeta azul A un paso de ser pan pépica Y un fusil pocho gris No se diga más Por favor Quiero acabar con un loot legendario Es que hay legendaria Y escopeta legendaria Pero obviamente Para hacer eso Tenemos que matar Y hay gente, señorío Habré caído aquí Unas 825 veces En las últimas tres semanas Estoy viendo algo legendario ¿Qué es esto? No, 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 no No soy material, ¿eh? ¿Vale? ¿Muerto? ¡Ay! No tiene material Eliminado y fuera ¡Vámonos! ¿Qué tenéis para mí? Tengo una pan pépica Pero ¿para qué me voy a rayar Si aquí tenemos La legendaria de todas? ¡Madre de Dios! Como solo tenemos dos armas Y una de ellas es legendaria A partir de ahora Todas las bajas Harán que mi fusil mejore Hasta llegar a una escala legendaria Si no me muero, obviamente Y a todo esto Aquí entre tú y yo Humildemente Te quiero contar Que tengo el ojo irritado Porque siempre me pasa lo mismo Cada invierno Cuando cambia las temperaturas De calor a frío De verano a invierno Se me irrita la piel ¿Esto por qué Ampeter? Porque tengo la piel atópica Aquí contándote un poco más En mi vida Mientras buscamos a alguien ¿Qué es la piel atópica? Yo tampoco lo sé A ver, lo llevo teniendo toda la vida Y no sé muy bien lo que es Pero básicamente En un resumen muy rápido De lo que yo entendí Cuando fui al médico Cuando tenía 12 años Es una enfermedad Que tiene mi piel Si no me equivoco Una enfermedad Que hace que se irrite O se ponga enferma Con más facilidad Con cambios de temperatura Y es por eso Que con los cambios grandes De temperatura No sé si tú tienes algo parecido O tienes otras enfermedades Al fin y al cabo Nadie nace perfecto En esta vida tampoco No queremos un Ampeter filósofo Queremos al Ampeter killer Lo he dejado blanco Lo he dejado blanco Hay que ir ya He irritado porque creo que tiene un sniper Me van a reventar ya Ay, 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 ay Cuidado, cuidado, cuidado No, no 22 El otro abajo 20 Vale Hay que ver la tormenta Por favor, matadlo ya Un tío eliminado Está aquí el otro Vale, eliminado también Perfecto No nos dan vida Pero sí materiales No, 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 no Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Pe, 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 ya, pe, ya Otro pe, ya Mierda, escudo yo por allá No tengo material, tío No me jodas Eh, me tengo que ir, eh Me tengo que ir Tengo que bordear la zona O sea, no tengo otra escapatoria Me está puseando un tormenta Pero cómo se puede ser tan freaky De verdad, duro, tío Estamos de una baja De tener una escala legendaria Al lolo, mis chavales Nos tomamos de este pez Perfecto Cuidado porque la cosa está picando Y no me quiero morir, eh Activamos fogata Rápidamente Fogata por aquí Vamos a tomarnos vendas Para guardarnos el botiquín Y tomarlo ahora en zona segura Yo creo que con esto ya llego Perfecto No tengo material Espero no encontrarme a nadie ¿Qué es esta partida, tío? Qué tensa Nos falta una baja Para la escala legendaria Se puede, por favor De mi vida y de mi corazón Pues estáis metiendo tiros aquí Ay, que se habéis matado Ay, que no doy ni una bala 52 35 Madre, tío Hola 52 de nuevo Llevo hacks Ay, que quieren subir Ay, que quieren subir 35 No escucháis, ¿verdad? Es el sonido de la sangre Van en Lamborghini Bueno, a ver Un Lamborghini no es, eh Se bajan Ay, joder Hola Vale, perfecto Esto para mí Ah, bueno, para el huerto Nos encerramos Amigo Amigo, no, no tiene escudo No tiene escudo, máquina No sabe ni dónde juega No sabe dónde está Mátalo ya, Andrés Ahí está, eliminado Y conseguimos la Scar Épica Scar Épica, Scar Legendaria Nos falta una baja Conseguí la mejor arma del juego Aquí hay otro tío No sabe ni qué está haciendo De verdad Gracias por la eliminación Scar Legendaria Vámonos Es el tío Vamos Vale, 20 Vale Cuidado Eso es mío Sorpresa por aquí Sorpresa por allá Eso es mío Y ya está Fuera, amigo Brother Está jugando con una aguja épica, eh Tiene mérito, la verdad Y me la llevo para que se convierta en Legendaria Hemos llegado a la gran final Nos faltan 8 ¡Ey! ¡Ey, enemigos! Pues no sé si me han visto que ese tío está blanco Vale, vale, vale Muerto Madre mía, qué deseada, ¿no, niño? Esto por aquí Esto por allá Vale, 48 Ábreme Vale, va blanquísimo O sea, está Literalmente a un tiro Hay que monear Y lo matamos ya Muy bien Ay, 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 ay Cuidado, cuidado, cuidado Están ahí arriba los tíos 31 30 30 30 Vale, nos cubrimos No más tanto yo El tío baja Perfecto Le ganamos la altura Le ganamos la altura No tenemos Ábreme Ahí está, perfecto Esto encerrado Mío, 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 mío Esto también es mío Bajamos Y muerto Nos faltan 2 personas Ahí está 1 Oh, pero que va blanco además Si no voy a por él estoy borracho Hola Pero bueno Ya está Eliminado Perfecto No se entraba ni de clima 1 contra 1 Buscamos al último de la partida Para ganar la partida con 14 bajas ¿Dónde estás, pibardo? Es el último, tío Joder Me estaba campeando Un hijo de la grama Vale, está encerrado Está encerrado en mi cubo Eso es mío, máquina Eso es mío, máquina Eso es mío No, hombre De verdad Qué tirote Ábreme ¡Vamos! 200 Ya a tu casa Las ruinas están La que está liando Ábreme Madre mía Pero quién eres, amigo La que has liado, ¿no? Ey, ey, ey Tenía una escopeta legendaria Y una escopeta legendaria Madre mía, chaval Iba bien preparado este tío Eh, tío Incluso tenía peces Anda, mi madre Pues yo no sabía eso Qué bueno, amigo Gracias por regalármelo todo Estamos preparados para la gran final Nos faltan 9 Literalmente O sea, pero mira esto En la montaña de verdad, ¿eh? Ahí está Ahí está 92 Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No me lo tumba Perfecto ¡Ay! 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 Tío blanco Eliminado Perfecto Voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti ¡Ay! Nada, nada, nada Tiene un subfusil legendario, tío Hostia, ¿eh? Vale, ahí estamos 117 Y a tu casa Madre mía El tío va bien preparado Vale, nos damos un pescado Y seguimos jugando la partida Nos faltan 4 Qué pesadilla Qué pesadilla eres Qué pesadilla, amigo Ábreme Venga, a tu casa Vale, el siguiente tío está ahí ¿Pero qué haces? ¿Eso es real? ¿Eso es real? ¿Eso es real? Venga Venga, venga, abajo, máquina Madre mía Pero bueno Vale, vale, va blanco Lo quiero matar con la pistola Me hace ilusión Con la pistola, con la pistola Con la pistola legendaria Me lo roban Pero bueno, ¿por qué me lo roban? Hay lo que le acabo de hacer Hay lo que le acabo de hacer ¿Qué es esto? ¿Qué? No, 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 no Cuidado ¡Ay! Abre el otro, tío Abre el otro, tío Hay que hacer cubos Hay que hacer cubos Que no me entren Que no me entren a mí Vale, vale Bueno Una más Ahí estamos Eliminado Vamos Salta de nuevo Ahí está Va blanco, va blanco Va blanquísimo Último enemigo de la partida 3, 2, 1 Con la pistola ¡Vamos! Segunda victoria Y vamos a por la tercera Jodido padre Te llevo aquí en el pecho Gracias por apoyarme tanto Deja tu me gusta al vídeo Suscríbete al canal Si te ha gustado Muchísimas gracias Por verme un día más Un saludo Y adiós It's Construct Productions Hey Chacé 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 ¡Gracias!